Jamás te esperan a ver que estás aquí. ¡Andan pelotas de lona! ¡Andan pelotas de lona! ¡Algo en canicas! ¡Lo llaman con Cecilia! ¡Qué río! ¡Mira, te ves que eres buena! ¡Mira, te ves que eres muy eléctrico! ¡Me molestiste un poco! ¡Ay, Lucía, güey! ¡Ah, sí, eres el próximo! ¡No, está, güey! ¡Andan el marco! ¡Volveteate si quieres, Juan! ¡No, mira, dice! ¿Qué necesitas, señor? ¿Vas a alegrarlo, Juan? ¿Eh? ¿Vas a alegrarlo? ¡El bono, la mecánica! ¡El bono, el bono! ¡Vamos a cogernos a la bono! ¡Vamos a cogernos a la bono! ¡El bono, el bono, el bono! ¡Andan pelotas, el bono! ¡Ya, haces, güey, hermano! ¿En cuál se le pone, Dios? ¿En el mario? ¡Sí, Dios! ¿Aquí?